Música 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 ¿Dónde está? ¿De acuerdo? Ah, no. No, no. No, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De acuerdo? Conmigo no la vas a acabar Ave María, no cante, conmigo a tratar A ti que me gusta mucho A mí que me duele lento Y a ti que te gusta mucho Y a mí que me duele lento Si te ríe, mi, mi, mi maracón Pero me morí por tu poco A ti que me gusta mucho Conmigo a tratar A mí, a mí, a mí, a mí, con la roda de la cita, conmigo no te vas a acabar. A mí, a mí, a mí, a mí, conmigo no te vas a acabar. A mí, 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 a ¡Gracias! ¡Gracias!